Detrás de la cama. Entre dos cajas. Al lado mío. Enfrente de la casa. Detrás de la casa. Entre el cielo y la tierra. Tras la montaña. A través del campo. Detrás de la pared. Frente a ellos. A través del río. Detrás del restaurante. Dentro de la caja. Entre los libros. Tras el bosque. El bosque. El bosque. Gracias.